Era así como personal médico que pertenece a la casa de salud local, en horas de la mañana de este martes, dedicó parte de su tiempo a la aplicación de vacunas en Escuela Luz Victoria Rivera de Mora. Con una previa charla, se daba a conocer a los menores para qué serviría la vacuna, incentivándolos así a no tener miedo al momento de la aplicación. Emilia Proaño, enfermera a cargo, mencionó que las vacunas que vienen siendo aplicadas sirven para contrarrestar el virus de sarampión, rubiola y parotiditis, agregando así también que cada dosis tiene una inmunidad de 10 años. La novedad es que hoy vinimos a vacunarles lo que es un refuerzo de sarampión, rubiola y lo que es parotiditis, que corresponde al segundo año de educación, según el esquema regular que nos da el Ministerio de Salud Pública. Vinimos a vacunarlos para el sarampión, rubiola y lo que les digo, parotiditis. Los niños nos colaboraron, algunos se opusieron un poco de resistencia, pero siempre con ayuda, animándoles a que la importancia de la vacuna para ellos se les aplicó. Ya hemos visitado lo que es las escuelas de las partes de San Roquito, San José, Bella María, El Palmal, Milagro y La Esperanza. Ahorita estamos pendientes de lo que es la Escuela Napopastazo, está pendiente de lo que es la Luz Victoria que la estamos realizando el día de hoy y la Huesfa que aún nos falta por completar. Por lo general cada vacuna tiene una inmunidad de 10 años de acuerdo a las dosis que se va aplicando. En este caso tenemos la del sarampión que es un refuerzo más que nos ayuda a proteger dentro de 10 años. En caso de que hubiera otro brote de sarampión se les inmuniza porque es la única manera de tenerlos protegidos contra las enfermedades. Mencionó que estas vacunas no tienen efectos adversos en los menores, pero como siempre no está de más cierta recomendación. La única que puede ser un poquito de dolor del brazo porque debido a que las vacunas se encuentran en estado de congelación, es decir, en estado heladas, puede que les causa un poquito de molestia, pero por lo general no causa ninguna reacción adversa. La recomendación es que al llegar les den un baño y nada más.